Quiero disertar señores como hablamos en mi Cuba Y el nombre que algunas cosas le estamos con sabrosura Entre La Habana y Santiago existe disparidad En La Habana dicen fruta bomba y allá en Santiago es jaja Jaja, jaja, jaja que risa me da al recortar Como se llama la fruta bomba allá en Santiago La Habana y Santiago es pluma y el escaparate armario Y el plátano es un guineo y al cubo le llaman balde En Nispero hay el zapote y La Palma es el maguey Pero esa gran fruta bomba allá en Santiago es jaja Jaja, jaja que risa me da al recortar Como se llama la fruta bomba allá en Santiago Jaja, 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 jaja En Santiago y en Miami ¿Qué tal mi gente? Solara ya es cuartería y la bronca remolino Y cuando dice cutara es la chancleta mi amigo Bobera ya es una vaina, cámara de mi compay Y el cuento es un ventorrillo y fruta bomba Jaja, jaja, jaja que risa me da al recortar Como se llama la fruta bomba allá en Santiago Jaja, 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 jaja Jaja, jaja, jaja Jaja, jaja, jaja Adán se la comió ¿A quién? A la rica fruta bomba ¡Y! ¡Toma de José! Jaja, jaja, jaja 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 Jaja, jaja, jaja